Hola a todos, en esta ocasión estoy con Wilson, que está aprendiendo a caminar junto a no atrasarse en el caminado, no meterse entre las piernas y no adelantarse para este proceso es necesario caminar lento, no muy rápido y establecer el ritmo sentarse, al detenernos, como algo automático, y bueno si se acuesta pues es que el quiere mas vamos Wilson, junto, hacerlo pausadamente, muy bien, la caricia es el estímulo que hace que al perro le guste lo que estamos haciendo, en ese momento es cuando se le entrego, listo, punto, si, esto lo hacemos de manera positiva para que a el le guste venir y no sea algo caótico, recuerden recortar la correa lo mayor posible, que no tenga mucho alcance para que no se adelante, las patas delanteras del perro deben ir a la altura de tus piernas y la cabeza un poquito mas al frente para que sepas que es lo que esta pensando stay Wilson, good boy, very nice, listo, punto, esta es su segunda semana, ya registra importantes avances, hasta pronto